El vínculo ya está cerrado, una temporada más, Nicolás Casalanguida es el entrenador de Atenas. Así es, era la prioridad de lo que se demuestra de la institución, fue tenerlo a Nico, para continuar con lo que se había, con lo que nos habíamos propuesto la temporada pasada, que fue el inicio de un proceso, de un proyecto, se cumplieron los objetivos este año, Atenas volvió a ser Atenas en el hecho de que estar en los planos que llegamos, estar en los planos internacionales, si lo quieren, así que en base a eso lo consideramos fundamental, a la continuación de Nico, bueno, pero que se avino a algunas condiciones de la institución, que no somos ajenos a los vaivenes de la economía nacional, y aparte con unas prioridades como ser institucionalmente el estadio y un colegio que está por hacer Atenas. Son cambios muy importantes lo que va a tener la institución, ya sea la finalización de su cancha, como así también empezar a meterla la educación dentro de la institución en el nivel primario, para primera instancia decirlo. Exactamente, hay gente que tenemos acá, que son docentes, nos hicieron una propuesta de un colegio primario, pero con muchas aspiraciones, así que nos ha interesado muchísimo toda la directiva, si Dios quiere ya estamos en eso, ya están con toda la papelería, para iniciar todo el próximo, el comienzo del año que viene. Y lo que va a ser tu continuidad en el cargo, ¿cómo viene la situación? Y la situación mía para poder terminar esto, porque el hecho de terminar el estadio, si Dios quiere, está en un 60% hecho, lo vamos a terminar también, ese es el desafío que ha aceptado Nico cuando lo hablamos, él se va a hacer parte de esto, ha declinado algunas pretensiones para ser parte de este proyecto, así que si Dios quiere el estadio, lo vamos a terminar donde un crédito, los bancos no dan créditos a instituciones, pero yo lo voy a hacer con avales personales para que el club pueda tener su estadio.